Salam alaikum, hola familia, ¿qué tal están? Espero que estén todos muy bien y bienvenidos un día más conmigo. Hoy os traigo estos briwas con carne picada, muy fácil, crujientes, así que no perdemos el tiempo y vámonos. En la sartén añadiremos una cebolla rallada, un diente de ajo, aceite de oliva o de girasol, los refriiremos unos 3 minutos. Añadiremos 2 zanahorias ralladas, le agrego un poco de sal y lo tapamos y lo dejamos unos 5 minutos a fuego mínimo. Cuando hayan pasado los 5 minutos, le agrego pimiento verde o rojo, es al gusto de cada uno. Le agrego un poco de perejil y las especias. De especias voy a necesitar una cuchara pequeña de jengibre, media cuchara de pimienta negra, media cuchara de pimentón dulce, una cuchara pequeña de cúrcuma, un poco de paprika, es al gusto, salsa de soja y mezclamos y después añadiremos carne picada. Lo tapamos y lo dejamos a fuego medio bajo aproximadamente unos 10 minutos. Cuando hayan pasado los 10 minutos, le añadiremos fideos chinos. Mezclamos y le añadiremos un poco de aceitunas. Y aquí voy a necesitar la masa filo, mantequilla de arroz. Y un poco de agua mezclado con un poco de harina, que se me olvidó enseñaros. Cortamos la masa filo el tamaño que más nos guste. Un consejo, la masa filo se seca muy rápido. Intentar taparlo con un paño limpio o papel film o otra cosa que tengáis en casa. Y aquí empezamos, pongo dos capas para ser más resistente y más crujiente, lo unto un poco de pantequilla y ponemos una cuchara de relleno. Cogemos la parte inferior de abajo y lo levantamos formando una línea recta. Cogemos el pico de abajo y levantamos formando el triángulo. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando llegamos al final, lo pegamos con harina. Hay personas que no ponen ni harina, ni huevo, ni nada. Hay gente que pone huevo para pegarlo y hay otros que no ponen nada. Pero yo le pongo un poquito de harina mezclado con un poco de agua. Para que esté más segura que no se me abren el horno ni nada. Pero se puede hacer sin nada, sin harina, sin huevo, ni nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí en esta parte voy a echar un poco de queso de mozzarella que también queda. Para chuparse los dedos súper bueno, muy rico. Cuando hayamos terminado lo podéis untar al final con el huevo. Pero yo en este caso solamente le he hecho un poquito de mantequilla encima. Y lo metemos al horno. El horno precalentado 200 grados. Y lo voy a dejar durante 15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado. Madre mía, que crujientes están súper ricos, no sabéis cómo están, madre mía, están para chuparse los dedos. Hemos llegado al final de esta receta, espero que os haya gustado, que lo haya explicado muy bien, es lo más importante. Y gracias por estar ahí. Hasta la próxima, mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!